Ayer hubo un desfile de autos deportivos y clásicos en el Zócalo, 500 autos deportivos y clásicos, en la conmemoración del Día del Papá. Y pues esto es muy interesante, siempre muy llamativo, sobre todo con los clásicos y la finalidad era recibir donaciones en especie en beneficio de usuarios de esos vehículos para poder mantenerlos. Clásicos y deportivos, coches de carreras, además de cuarto de milla, Fórmula 4, con su trailer taller y otros de los 20s y 80s. Lo que estaba viendo ayer es que ya se ha deteriorado mucho la elección de los vehículos clásicos. Ahora hay carcachas, ayer estaba observando una, pero carcachas, auténticas carcachas oxidadas de la defensa y con placas de clásico. Y después una persona me decía, pues es que mira, las placas cuestan tanto, lo pagan con un billete que se les va además y ya, así están las cosas. Los que se movían ahí en esos círculos vintage, clásicos o antiguos, primero hicieron una diferenciación de los coches por eso, porque de repente veíamos coches clásicos que decíamos, bueno, este porque es clásico, ¿no? No, atrás le veíamos una gorrita de policía. O veíamos que era alguien que tenía su coche viejo y que había dado un billete para que le dieran su placa de clásico. Porque así circula todos los días. Sí, y es que lo estábamos viendo en un vecino. Dice, pero, ¿cómo es posible que tenga placas de clásico? Entonces me dijo, mira, estuvo así. Pero vale la pena, ¿eh? Los niños se divierten como, y los que no somos tan niños, hay cosas preciosas. Ah, sí. Preciosas. Y yo no sé cómo los mantienen. Si dicen que la colecta era para mantenerlos, que les mandan un tornillito o les regalan desarmadores. Mantener un auto clásico es como tener un hijo loco. Es el equivalente. Y además, tenerlo en el ITAM. ¿Y por qué los autos clásicos justo en el Día del Papá? Porque son muy atractivos. Porque es algo que le agrada mucho al papá. El automóvil es muy atractivo para los hombres en su mayoría. Entonces llevar al papá a una exhibición de esas, yo dije en su mayoría, debe haber sus excepciones. Uno de diez, que no le gustan los coches clásicos. Pero en su mayoría los encuentran atractivos. Y yo creo que el sueño de un porcentaje alto de hombres es llegar a tener uno de esos automóviles. ¿No será un doble mensaje? ¿Por qué? Porque hay señores a los que les dicen, ¿sabes qué, jefe? Tú eres un Rolls Royce. Porque estás perfectamente bien acabado. Con rarezas asombrosas. Todos los Studebaker empezando. Y quien tiene un Studebaker tiene algo de veras. Un tesoro. Extraordinario. Sobre todo si lo tiene bien cuidado. Los colores originales. Entonces, y así hay varias marcas. El Hudson, por ejemplo, que era un boludo, así, como tortuga. Son autos que solo ahí los puede uno conocer. Son un placer. Yo creo que verlos es un deleite. Son obras de arte. Y algunos nos recuerdan cuando éramos chicos y los veíamos y soñabas con un coche de esos. Por donde quiera que lo veas, a mí se me hace muy atractivo, muy bonito. Y de verdad que se hace una unión, una comunión entre la gente que maneja eso. De camaradería que es sensacional también. Pero además es nuevamente utilizar el Zócalo para algo más que la manifestación política. Que finalmente la plaza pública no solamente se refiere a la cuestión de la protesta, la manifestación, la oposición. Sino la plaza pública es para vivirla, para caminarla, para hacerla de la familia. Entonces, a mí me parece que eso sí es una constante y una lógica desde que llegó el PRD a gobernar el DF. Que el Zócalo ha servido de todo. El único acto reprobable fue cuando lo utilizó, pero ahí el gobierno federal, de estacionamiento. Eso sí. Pero fuera de ahí, que han metido circo, que han metido trapecistas, que han metido globos aerostáticos, que ha sido Zompantlin y de altares de muertos, que ha tenido campo de béisbol, que ha estado el de la Fórmula 1, los automóviles. Paracaidistas. Paracaidistas, o sea, realmente de todo, conciertos. A mí me parece, ese es el fin de la plaza pública, convertirse en punto de comunión de la sociedad. Y les ha tocado ver cuando no hay cosas así especiales, que hay un área del Zócalo en el que venden papalotes y están ahí volando sus papalotes. Eso es bueno, ese tipo de convivencia. Los helicópteros. Ah, cuando la exposición de aeronaves militares y todo, que te podían subir y demás. Las tanquetas, los tanques. Y sin embargo, tampoco están bien pensadas esas exposiciones y esos conciertos. La plaza de la Revolución es mucho más grande que el Zócalo. Mucho. Y no se utiliza, porque la tuvieron mucho tiempo permitida a los maestros. Claro. Claro.